Opiniones a favor y en contra se escucharon por parte de los habitantes de Pasto frente al anuncio que el presidente Juan Manuel Santos hizo en las primeras horas de la mañana. Telenoticias consultó a los ciudadanos para saber su opinión sobre la suspensión del diálogo en las mesas, las cuales abordan la problemática del campesino en la ciudad de Tuja. Bueno, yo creo que el señor presidente toma unas decisiones frente a algunos hechos, pero no frente a todo lo que se realizó el día de ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de marchar aquí en Pasto, yo acompañé tanto la marcha de la Universidad de Nariño como la del Magisterio y se hizo en sana paz. Creo que el pueblo tiene ese derecho a la movilización. Desde luego que ha habido actos vandálicos en algunos sitios, pero a esos sitios se debe referir, pero no al país en su totalidad. Una medida muy importante y muy sabia del presidente, porque la realidad es, si hay grupos directamente fuera del campesino, pero el campesino propio y hay subversión metida, es de vital importancia que se ponga mano dura la situación, porque de lo contrario no hay ninguna solución. Y por ende ya le tocaría al presidente abrir una guerra, porque de lo contrario no se puede hacer nada. Pues me parece pues absurdo, ¿no? Porque él debía de solucionar y lo que siempre ha prometido cumplirles pues al pueblo, ¿no? Porque de eso es lo que se queja bastante y sigue el vandalismo. Más que todo pues no son gentes pues representativas de los indígenas o agricultores, sino puro vandalismo, sobre todo la cuestión de las motos que andan atracando, robando y haciendo pues todas las que ellos pueden hacer. Pues el paro campesino es un paro justo, pero si hay infiltración de fuerzas oscuras, guerrilla o grupos al margen de la ley, pienso yo que es una medida acertada, porque nosotros no podemos permitir que toda una comunidad, todo un país se perjudique. Sin embargo, de mi parte y personalmente apoyo el paro campesino, mientras no se genere violencia.